Cuando estamos viendo a la economía reaccionar en muchas partes del mundo como está pasando, yo diría que uno de los lugares en los que más estamos viendo la economía es en los Estados Unidos. Y dentro de los Estados Unidos hay lugares en donde estamos viendo más la economía. Uno de ellos es el estado de Texas. Es un estado en donde la tierra es barata, en donde los costos no son los costos de las zonas de las costas. Por ejemplo, no es lo mismo el costo de un bien inmueble en Texas a California, por ejemplo, o a la Florida. Y en Invierte en Texas, yo pienso que Jorge Rodríguez nos tiene muchas opciones que te pueden dar a ti la posibilidad de tomar algo de tus recursos que has generado a lo largo de tu vida y hacer inversiones ciertas y seguras que, entre otras cosas, también te dan la posibilidad de tener una visa específica de acuerdo a tus necesidades y competencias. Y Jorge, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días a ti y a tu audiencia. Oye, pues yo sí he venido notando, y tú también, que hay mucho interés de muchos mexicanos por invertir en otros lugares fuera de México, en diferentes horizontes. Y el lugar fuera de México que más cerca tenemos y más viable dentro de lo cerca es Texas. Y esto lo vemos claramente, lo ves todos los días, y creo que se te están empezando a multiplicar los casos de personas que están en esta circunstancia. Así es. De hecho, en los últimos meses hemos tenido un volumen, no quiero decir inusual, pero alto, de personas o de inversionistas que buscan una opción de cómo llevar sus recursos a los Estados Unidos y además vivir en los Estados Unidos. Es decir, mediante esta inversión, obtener una visa que nos permita erradicar de manera legal en los Estados Unidos. De hecho, hace algunas semanas que tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los asesores de inmigración en este mismo espacio, hablábamos sobre la visa de inversionista y también sobre la Green Card. De hecho, con nuestro servicio hemos encontrado que llevando inversión de una manera segura, con un monto sustancial de por lo menos 200 mil dólares, con capital en riesgo y generando empleos, es la forma en la que podemos obtener una visa de inversionista. En Invierte en Texas tenemos por ahí varios modelos de negocio. De hecho, contamos con más de 300 modelos de negocio para poder ofrecerles cualquier opción que estén buscando, ya sea invertir, diversificar, capitalizar en la moneda más estable del mundo y también una opción de poder migrar. De hecho, hoy me quisiera enfocar a una licencia con la que invertimos 182 mil 500 dólares y obteniendo rendimientos del 7% es el método más rápido que hemos encontrado para obtener una visa de inversionista. Es más, hay más de 80 visas colgadas de este negocio y más de 130 licencias. Además de que si buscamos una residencia permanente, invirtiendo un poco más de 900 mil dólares, podemos obtener rendimientos de hasta 300 mil dólares en cinco años y una vez obtenida la Green Card, la devolución de nuestra inversión, Pedro. Sí, hay esquemas extraordinarios que están avalados por el gobierno de los Estados Unidos o por los gobiernos estatales, en este caso por Texas, como los multi-tamilis, por ejemplo, que son, digamos, complejos que puedes comprar y al mismo tiempo administrar y el momento en que los administras y les subes su nivel, en ese momento ya el gobierno te los repaga y empiezas a cobrar rentas, que es una forma muy segura de invertir dinero y de tener con ello también privilegios especiales por ser inversionista y generar empleos. Así es. De hecho, como es, nos acabas tú de mencionar, tenemos muchas opciones, no solamente la inversión en bienes raíces, sino también la inversión de franquicias. Estamos acostumbrados a invertir en bienes raíces porque, bueno, todos sabemos que es uno de los métodos o uno de los negocios con mayor estabilidad y por las propiedades que tiene Texas, pues, bueno, se convierte en un negocio excelente para poder diversificar y también de alguna manera obtener esta visa que yo les mencionaba. Pues sí, son algunas de las ventajas que tiene este esquema de inversión y al mismo tiempo de identidad de visa que te da la oportunidad de tener tú tu visa. O sea, incluso tienes los mismos derechos o tienes los mismos derechos para tus parientes directos, directamente relacionados contigo, como sería el caso de tu esposa o de tus hijos menores de edad que podían tener ese mismo visado y con este también otro horizonte de vida en un lugar en donde se respeta la ley, como es el caso. Además, miren, si hay algún estado de la Unión Americana, todos, en todos lados, digamos, el law abidance, o sea, este respeto a la ley es... Pero el estado de Texas, yo creo que se cuece aparte. No sé si estés de acuerdo conmigo, Jorge. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Pedro. De hecho, la mayoría de nuestros clientes por las propiedades del estado de Texas buscan migrar hacia este estado. Aunque es muy importante mencionarte que nosotros podemos realizar inversiones en cualquier ciudad de Estados Unidos. Sin embargo, como tú bien me lo mencionas, por las propiedades del estado, es el lugar ideal para la mayoría de nuestros clientes. Quisiera aprovechar tu espacio, Pedro, para invitar a tu audiencia este 11 de diciembre. En Las Vegas, Nevada, tendremos un evento porque nuestros clientes, nuestros próximos clientes, buscan la seguridad de conocer con quiénes están invirtiendo y cuáles son las opciones de inversión. Por eso, como te mencionaba, este 11 de diciembre tendremos un evento en Las Vegas, Nevada, es un evento muy controlado en el que acudirá un abogado de inmigración, un abogado corporativo, un contador y un modelo de negocios que es este que te mencionaba que nos permite obtener una visa de una manera rápida y por la naturaleza del negocio, muchos de nuestros clientes buscan una forma de invertir sin estar tan involucrados dentro del negocio por sus diferentes actividades. Y es por eso que hemos creado este evento, como te mencionaba, el 11 de diciembre. Bueno, pues ahí está, en arroba invierte en Texas USA, ahí están, se pueden poner en contacto con Invierte en Texas, con Jorge Rodríguez. Yo pienso que van a tener una serie de sorpresas porque a veces nosotros concebimos a las inversiones de otra manera, con riesgos mayores, que en el caso de lo que aquí estamos tratando de promover con ustedes, resulta mucho más seguro y con un horizonte que tal vez inopinado no habíamos logrado ver. Jorge Rodríguez García, como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo. Pedro, te agradezco muchísimo, que tengan un excelente día. Muchas gracias y gracias a todas las personas que nos han hecho el favor de confiar en lo que nosotros estamos proponiendo dentro de este tipo de alternativas que se ofrecen, por supuesto, que todas son para beneficio de ti, de personas que han hecho a lo largo de su vida un trabajo, un patrimonio y que este patrimonio hoy lo quieren conservar en lugares seguros.